Pues ahora nos toca hablar de taparroscas y fichas canjeables por pep cilindros. Empecemos con el video. Bienvenidos a Correnos, tu canal de colecciones Recuerdos y Nostalgia. Ya anteriormente les había hecho tres videos de los pep cilindros que sacó en los noventas la Pepsi. Salieron tres ediciones, por ahí les tengo tres videos. Aquí dice, canjeable por 10 corcholatas promocionales más $3,500 pesos. Ahora bien, este video va a tratar precisamente de las taparroscas y de las fichas promocionales. Porque pues también es un arte lo que pusieron en las taparroscas y en las corcholatas. Bueno, en las fichas corcholata ya no se usa. Yo creo que la última vez que vi las corcholatas fue a inicios de los setentas. Y tengo muy bien presentes esas fechas porque había un refresco que se llama Chaparritas el Naranjo. Y sacó un promocional también de figuras de Disney impresas en sus fichas, en sus corcholatas. Y esas sí tenían corcho. Entonces lo que tenías que hacer es arrancar el corcho para poder ver la figura. Por eso tengo muy presente esas fechas. Y ya después de ahí ya no volví a ver corcholatas. Ya empezaba a salir el plastiquito que viene dentro de la ficha. Bueno, pero pasemos a las taparroscas. Primeramente del pepsilindro que sacó de los pica piedra. Tenemos esta ficha. Tenemos a Pebbles, dice Mirinda, pepsilindros. Esta es la única ficha que tengo de los pepsilindros canjeables con el promocional de los pica piedra. Tenemos este de Mirinda donde viene Pablo Mármol. Y otra igual de Pablo Mármol pero en 7up. Tenemos esta de Pepsi que es Pebbles. Aquí viene. Tenemos estas dos de Pedro pica piedra. Una es de 7up y la otra es de Pepsi. Es el mismo personaje, la misma imagen. Solo que en diferente refresco. Tenemos esta de Betty Mármol. Una es de Pepsi y la otra es de 7up. Tenemos estas dos. Donde viene Dino. Una en 7up y otra en Pepsi. La de Pepsi viene en azul. Y las de 7up en verde. Tenemos esta de Vilma Pica Piedra. Una es de 7up y otra es de Pepsi. Como dato curioso, el apellido de soltera de Vilma era Traca. Entonces antes de casarse con Pedro era Vilma Traca. Datos curiosos. Y tenemos por último estas tres. Donde viene Bam Bam. Tengo tres. Una es de Pepsi. Una es de Mirinda. Y una es de 7up. Ahora vamos a ver las promocionales de la Warner Bros. De estas tengo puras fichas. Aquí tenemos a Bugs Bunny. Era así. Un poco más sencillo. Aquí tenemos a otro Bugs Bunny. Otra imagen diferente. Pepsi. Tenemos estas dos imágenes de Bugs Bunny. También son diferentes. Pero una es de Mirinda. Y la otra es de Pepsi. Tenemos estas del Correcaminos. Una de Mirinda. Y otra de Pepsi. Tenemos estas de Piolini Silvestre. Una de Mirinda. Y otra de Pepsi. Tenemos esta del Pato Lucas. 450 pesos costaba el refresco. Era nuevos pesos. Aquí tenemos el Pato Lucas. Aquí no trae precios. Solamente Pepsi y la imagen. Tenemos otra más del Pato Lucas. Aquí está el precio. 450 pesos. A lo que costaba un refresco. Antes de que le quitaran los ceros al peso. En la actualidad sería 45 centavos. Aquí la ponemos. Tenemos esta otra del Pato Lucas. De Mirinda. Tenemos esta de Silvestre. Aquí viene el precio. Mirinda. 450 pesos. Aquí tenemos este de Taz y su esposa. Aquí tenemos al Coyote. Coyote Calamidad en Mirinda. La verdad es que si hacían todo un arte. Lo que ponían en las fichas. Aquí tenemos al Coyote. Dos versiones. Una Mirinda. Y otra Pepsi. Esta tiene 450 pesos. Tenemos esta Piolín. De Pepsi. Trae el precio. Y por último tenemos esta. Del Demonio de Tasmania. Trae un balón. 450 pesos. Y por último vamos a ver las fichas promocionales. De los Lonnie Toons. Que fue la otra serie de Pepsi Lindos que salió. Primeramente vamos a ver las fichas. Aquí tenemos una de Seven Up. Y otra de Pepsi. Aquí está Elmer Gruñón. Aquí lo tenemos. Tenemos esta. Lonnie Toons. San Bigotes. Tenemos esta de Seven Up. Que es el Demonio de Tasmania. Tenemos esta de los Lonnie Toons. Que es de Silvestre. Tenemos esta. No se ve muy bien. Pero es Pepe Le Pew. No se si tengan el mismo nombre con los Lonnie Toons. Pero pues igual pueden ser los tíos. No se. Aquí tenemos a Conejo Bugs. Pepsi. Y aquí tenemos Lonnie Toons. El Coyote Calamida. Y en cuanto a Taparroscas. Tenemos esta de Pepsi. Viene siendo Spiri González. Tenemos aquí a Porky. Con un sombrerito. Así como que de detective. Aquí lo tenemos. La verdad que si era todo un arte. Lo que hacían en las corcholatas. Ahora ya no sacan tal cosa. Aquí tenemos a Taz. Aquí tenemos al Pato Lucas. Lonnie Toons. Aquí tenemos al Pato Lucas nuevamente. Tenemos aquí a Piolín. Con un peinado tipo moicano. Aquí tenemos a Marvin. El marciano. Marvin. De los Lonnie Toons. Aquí tenemos al Coyote. La misma imagen. Solo que diferente refresco. Uno es de Pepsi. Y otro es de Seven Up. Aquí tenemos a Bugs Bunny. Y por último tenemos a Silvestre. Pues estas eran las tapas promocionales. Para canjear los pepsilindros. Como les comento allá en los años 90. Inicio de los años 90. La verdad que si era todo un arte. Lo que ponían en las corcholatas. Mucha variedad. Gracias por ver el video. Si les gustó. Los invito a que pongan pulgar arriba. Y se suscriban a mi canal. Gracias.